de la presidenta de la mesa directiva, Karina, saludo respetuosamente a los medios de comunicación, a los diputados que están presentes hoy y los que nos ven por las plataformas digitales y sobre todo quiero saludar a las familias mexiquenses. ¿Qué será del futuro si la violencia física y psicológica no cesa contra los más vulnerables? ¿Qué le espera a las nuevas generaciones si los problemas nutricionales no se atienden en forma oportuna? Estas compañeras y compañeros diputados no son preguntas retóricas. La respuesta implica visualizar un futuro de descomposición y de violencia mayores a los de hoy y de trastornos alimenticios incontrolables si no atendemos a tiempo la preocupante situación que viven las niñas, los niños y los adolescentes mexiquenses. En un mundo consumista como en el que vivimos, en el que se nos enseña a vivir bajo estándares establecidos de belleza, de riqueza e incluso de convivencia, no es sorpresivo atender y entender el incremento del bullying y los suicidios infantiles y juveniles de trastornos alimenticios que viven nuestros jóvenes mexiquenses. La depresión, la ansiedad, la baja autoestima son apenas los síntomas visibles de los que miles de niños mexiquenses se enfrentan todos los días y casi siempre lo hacen en silencio. La violencia de la que son objeto en casa y en su propia escuela y esas repercusiones ante estas emociones y sentimientos que son guardados a lo largo de su vida les afecta negativamente. Por ello, mi compañera Carla Leticia Fiesco y su servidora presentamos esta presente iniciativa convencidas de que la promoción de la salud mental y nutricional es relevante para todo el mundo, sin distinción de edad, de raza, de género, de habilidades o discapacidades. Entonces, ¿cuántas veces hemos visto que se minimiza el problema de salud mental en las niñas y en los niños y se les considera por sus profesores como niños traviesos y problemáticos o distraídos? Pero los trastornos mentales más comunes que se diagnostican en la niñez es el trastorno de déficit de atención e imperatividad, la ansiedad y los trastornos conductuales y ninguno de ellos es fácil de identificar. La no detención oportuna no es responsabilidad de las y los profesores o de los padres de familia, ya que estos generalmente no están capacitados para detectar alguna condición de salud mental y mucho menos atenderla. Por ello, hace falta profesionales que estén a cargo de ello. Según datos del Centro Integral de Salud Mental del Instituto de Salud del Estado de México, se han atendido más de 1,700 pacientes, de los cuales 50% presentaron algún tipo de depresión en diversos grados. Como podemos ver los números, estos siguen aumentando, lo cual refleja que las estrategias emprendidas no han dado resultados esperados y es por eso que urge un cambio de ruta. Para tener una visión más completa de la problemática que aquí señalo, debemos reconocer a las niñas, a los niños y a los adolescentes que se enfrentan a graves problemas que afectan su salud mental y emocional, pero también problemas que afectan su salud física por problemas relacionados con la salud. El gobierno de la República lo reconoce y lo señala a su letra. La desnutrición, el sobrepeso y la obesidad infantil constituyen una doble carga para la salud, toda vez que conllevan efectos adversos en el crecimiento físico y el desarrollo intelectual de los menores e incrementan el riesgo de la aparición de enfermedades crónicas no transmitibles que se traducen en discapacidad y en muertes prematuras. De acuerdo con la ENSANUT 2018, nuestra entidad muestra el 12% de la población de 12 a 19 años padece obesidad. Sensibilizarnos ante esta situación es la intención de esta iniciativa que busca además que seamos capaces de enfrentar con acciones concretas la prevención y la promoción de la salud de nuestras niñas, niños y adolescentes. Se propone que las escuelas cuenten con profesionales que ayuden que las niñas y los niños y los adolescentes que cursan los niveles básicos, medio y medio superior, puedan concretar con un apoyo en psicólogos y nutriólogos que los ayuden a alcanzar una mejor calidad de vida. En Acción Nacional consideramos necesario que sea la escuela el lugar adecuado para atender a la población para incorporar conocimientos, conductas, actitudes alimentarias y de una manera gradual y sistemática que ésta sirva de espacio de detención para la prevención de la salud mental y nutricional. Garantizar el bienestar mental y nutricional es la mejor inversión que se puede hacer por las nuevas generaciones. La incorporación de psicólogos y de nutriólogos en las escuelas posibilitará que la generación de climas escolares positivos y haya entornos seguros, sin violencia y sin duda alguna favorecerá el trabajo conjunto entre las familias y las autoridades escolares. Compañeras y compañeros diputados, la prevención y la promoción de la salud es la mejor muestra de amor a nuestras niñas, a nuestros niños y adolescentes mexiquenses. Les pido que apoyemos sin objeciones presupuestales o estructurales para que ellas y ellos tengan un cuerpo y una mente sana y fuerte que les ayuden a alcanzar sus sueños, así como cada uno de las que están hoy presentes vive en el suyo. Muchísimas gracias, es cuanto.